Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos Y así se vivió el día de ayer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Esto es una señora aparentemente con problemas mentales, completamente desnuda, en plena calle y gritando abajo Díaz Canel Lo menos que quedó y lo quedó aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que viene alcalde! Y a modo de protesta también colaron en una guagua del estado la canción Padre y Vida a todo volumen. Y estas son solo algunas de las formas que han encontrado a los cubanos para protestar en el Día Internacional de la Mujer contra un régimen que los está matando de hambre, que no respeta a la mujer, que tiene al cubano viviendo en la total miseria, que ha metido preso a todo el que piensa diferente. Un régimen que no le importa a qué vistes, qué comes y mucho menos la calidad de lo que comes. Mira el pan que le están dando a los cubanos hoy en día, más duro que una piedra. Esto es un pan cubano de hoy. Ahora mire aquí lo que le están dando a los trabajadores de la Zafra en Cienfuegos, pizza de yuca, con muy mal aspecto y muy mala calidad. Según las autoridades de la provincia, estas tienen buena aceptación por el personal. Son unos hijos de yuca. Hago esta breve pausa para pedirle que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Y mire ahora aquí la causa de por qué en Cuba no hay comida. Y es que están acabando con los campesinos que trabajan. Mira ahora aquí el caso de un campesino trabajador que cosecha, produce comida, cría animales, produce leche y vienen a quitárselo todo. Yo vine con servicios tratales y de ahí para allá es el lugar que me dijeron. ¿De dónde? De ahí. Ese hueco que está ahí, yo lo pagué. Todo ese relleno que hay ahí, yo lo pagué. Los equipos que utilicé para regalar, eso lo pagué. Ese rancho que está ahí es mi casa, legalizada dentro del club de los cazadores, que no tiene que ver nada con finca en la UMI. Tengo mi contador con mi nombre, mi sacharinera, mi todo. ¿Tú entiendes? Si quieren seguirme oprimiendo este gobierno, si siguen en seguirme avasallando, me quitaron la finca, me hicieron obligado a vender el ganado. Se han acabado todos mis animales por un proyecto que pagó alguien que no sabía a dónde iba a dedicar ese dinero. Ese proyecto lo dedicaron a la provincia de Camagüey, al municipio de Nuevita, y en estos momentos me siguen quitando y avasallando. Yo no te puedo decir, lo único que te puedo decir es que ves tú donde tengas que ir a donde te explican. No, esto lo quiero que lo sepa, Cuba y el mundo, como avasallan a un campesino, donde trabajó, entregó, cumplió con el plan de ganado menor, y cuando pasó a ganado mayor, cumplió el plan de leche y el plan de carne, nunca le vinieron a decir qué día podía comprar. Se lo tuvo que vender a particulares en kilos y aún pueden ver la brigada como viene avasallando por los dirigentes. Eso yo quiero que me diga una respuesta si tiene el gobierno cubano, ya que Díaz Canel dijo que no se iban a avasallar campesinos. Ahora mire aquí la suciedad en que se encuentra La Habana, un basurero en cada esquina, las fosas de jorda, mierda en las calles. Y es que se ha normalizado tanto la pudrición en Cuba que las personas pasan por el lugar, miran y siguen caminando como si no pasara nada. En Prado y Ánima, en la misma esquina, detrás del Hotel Sevilla, detrás aquí en Prado, donde pasan los turistas, donde pasan los humanos, donde viven humanos. Y la gente transitando por la mierda, y mirando la mierda, y mirando por todo el portal, miren ahí, miren ahí, que no es mentira mía, miren ahí, miren ahí, miren bien, que no es mentira mía, la denuncia de Silverio. Y miren hasta dónde va a mí, miren Prado ahí, miren Prado ahí. Y así mismo son las cosas que realmente presenta la situación del pueblo de Cuba. Y aquí le doy la razón a los comunistas, Cuba avanza y eso nos duele. Y nos duele porque en todos los países donde se ha implementado el comunismo, el avance de los comunistas es hacia la miseria, el hambre, la pudrición, la necesidad y la escasez. Mire ahora aquí las colas que se están haciendo en La Habana para comprar combustible. Y terminamos con un SOS para dos cubanos enfermos que viven en una casa de Yagua en Granma. El padre es jubilado y enfermo con una herida que no le deja caminar. El hijo con VIH hace ocho años, viven en pésimas condiciones y totalmente desamparados por el régimen. A ver, mira, estas son las condiciones de vida en las que viven estas personas. Dos personas enfermas. Aquí este es el muchacho enfermo. ¿Qué enfermedad es la que él tiene, Rey? VIH. VIH. ¿Y qué tiempo hace que padece de esa enfermedad? Hace ocho años. ¿Casi ocho años? Casi ocho años. Hace ocho años padece de una enfermedad. VIH. Y miren las condiciones de vida en las que este compañero vive. No es posible que todavía en un país como este hayan personas que todavía vivan en estas condiciones. Miren, es un cuartico de Yagua sin corriente. Miren, un fogoncito ahí en el piso para poder elaborar el alimento que tienen porque tampoco es mucho. Miren el techo. Miren, él es el padre del compañero que está enfermo. Bueno, él también está enfermo. Tiene una hernia que todavía no ha sido operado tampoco. Porque no hay mallita, dice. Porque no hay mallita. ¿Qué tiempo hace usted que está así, Rey? Yo desde el 2014. Oiga, desde el 2014 está yendo al hospital, pero en el hospital nunca hay nada. Entonces por ahí trajeron mallas ahí por los repelos me dieron la mambisa. Ahora me dieron ayer y valen 25 mil pesos. ¿Quién tiene? Oiga eso. La situación es, vaya, inhumana por completo.